¿Qué es la Procuraduría General de Delitos Electorales? Pero entonces subyace una situación política electoral que nos daña como partido y le hemos solicitado a esta Junta unas medidas cautelares en virtud de lo que establece el reglamento contencioso y electoral, en virtud de lo que establece la ley, la normativa electoral 15-19 y la propia constitución de la República. Esto es urgente por la naturaleza de lo que hay ahí. Los jueces valorarán. Están anexos a esta instancia dos videos que también están depositados en la querella y que establecen, o mejor dicho, fundamentan lo que nosotros estamos planteando. Y le hemos anexado a la solicitud de medida la copia recibida de la acción que tenemos ante el Tribunal Superior Electoral vía la Procuraduría General de Delitos Electorales. De modo que en este momento vamos a proceder a entregarle la instancia, unidamente motivada y con las conclusiones del lugar. Entonces, ahí están los dos videos en este sedentro. No fueron estas células que estamos viendo acá, si vamos a sacarlas. No son los casos de la especie, pero sí. Entonces, si pueden recibiendo esta, estamos teléfonos por cualquier situación adicional que tengamos que completar. Realmente es una politiquería eso. Es que están perdidos. Pero en Vistar Valle, todos los procesos, el PLD le ha dado una pela. Y han magnificado la situación. Es una politiquería. Realmente el PLD le va a ganar a Vistar Valle otra vez. Y como están perdidos, están haciendo un algarabrato. Y realmente el PLD lo que está buscando siempre es que todo marche bien. Nosotros, aquí en la Junta, siempre hemos matado correctamente. Y siempre están buscando situaciones. O sea, que le están haciendo fraude, que le están haciendo cosas normales. Y eso es más que una derrota anticipada. Nosotros creemos que se está magnificando. El compañero Che es un dirigente. Y nosotros apoyamos. Si cometió un error, nosotros no es verdad que vamos a apoyar la cosa mala. Ahora, lo que yo estoy viendo es que se ha magnificado en esta coyuntura. Porque el PLD en Vistar Valle, todas las meses siempre lo ha ganado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!